Si tú piensas que te voy a perseguir, ni los sueños, yo soy así, yo te busco donde sea Y lo hago cuando quiera, yo me muevo a mi manera, así soy yo Quiero que lo sepas de una vez por mí, no espero nada de ti, si quiero yo te encuentro Si deseo yo te beso, si yo quiero yo te enredo, ¿por qué? Así soy yo, así soy yo, así soy yo ¡Pose! Siempre tengo horas buenas, y el que quiera que me quiera No digo costas en vano, siempre voy directo al grado No pretendo que me entiendan, que difícil es ser yo Y no digas que yo no te lo advertí, piensa bien si te conviene así Y ando libre sin pasiones, no me pongas condiciones, yo no doy explicaciones, así soy yo Y si hay otra que te haga más feliz, ni lo pienses nada de sufrir No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores, pruebo mis otros sabores, ¿por qué? Así soy yo, así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo Siempre tengo horas buenas, no me gusta andar con pena Así soy yo, así soy yo Vivo con o sin abrazos, sin hundiendo de fracaso Así soy yo, así soy yo Vivo con o sin abrazos, sin hundiendo de fracaso No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores, pruebo mis otros sabores, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? Así soy yo, así soy yo Atrapo al que quiera y lo beso donde sea Así soy yo, así soy yo No me gusta tener dueño al que lo crea hasta en un sueño Así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo Así soy yo Así soy yo, así soy yo Así soy yo Así soy yo, así soy yo Y si te enteras que estoy buena, eso es cierto por si acaso Así yo, así soy yo